hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de dragon ball z sagas para la gamecube déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click el botón me gusta y suscríbete si a primera vez en el anterior capítulo hemos hecho un entrenamiento de combos el cual ejecutar los combos asignados me fue muy difícil porque como estoy acostumbrado a sólo el combo de patadas me queda muy difícil y si pero no no perdí esa misión de combo y ahora vamos con el cel imperfecto si somos vegeta al parecer se le estaba buscando a número 17 para así completar su transformación y volver a ser un un cel perfecto a obtener su forma perfecta cazamos y luchamos contra la el cel imperfecto si no está que aún me falta mucho y listo listo y por cierto yo estoy como seleccionando un nuevo control entonces me queda más difícil ejecutar algunos combos es como si lo estuviera manejando alguna vez por esto estoy jugándolo como como si fuera un noob por eso estuve manqueando como como estuve manqueando porque cuando uno cambia de botones asignados uno uno se termina confundiéndose mucho mira vaya vaya mira que tenemos aquí los aibaman casi bueno lo mandamos a volar quería mi atención ah verdad que ese me faltó me faltó atención pero no se preocupe wow esos aibaman ahora son más débiles bueno y listo y listo comenzamos a super se de allí pero ya wow más aibaman aún 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 no me falta mucho por aprender por aprender Y plaf Acabamos con uno Y listo Aún no estoy acostumbrado A los botones que acabo de asignar Que idónico, ¿no? Irónico, ¿no cree? Irónico, ¿no cree? Manqué con los botones Que uno mismo asignó Bueno, después de todo Son los botones que no Que no estoy acostumbrado a manejar Listo, aquí se viene Uy, los tochos Los azules son los más peligrosos No sé si debería darle gracias a esos Saibamam Vaya, vaya Y listo Bueno, al menos Vaya, vaya Ya, tenemos Uy Uy Uy, se están mostrando sus músculos Y listo Y listo Wow A pesar de Que estoy jugando Malísimo Porque no Porque por el cambio de botones Aún estoy Me lo estoy Llevando a la batalla Ah, vaya, vaya Gálico Bueno No A ver Listo Ahora se viene Lo bueno Bluff Y tenemos Otra cápsula de Key Digo de salud Otra cápsula de Key Y Otra cápsula de salud Y vámonos por la moneda Z Listo Otra cápsula de salud Otra cápsula de salud Otra cápsula de salud Otra cápsula de salud Pero primero No puedo omitir eso Aquí viene el segundo round Bueno Aprovecho de mi transformación Del Super Saiyajin Aprovecho de mi transformación Y transformado A enfrentar a un jefe O sea A Cell No es de todos los días Así que Hasta sacrificaría Mis coleccionables Por Causarle el mayor daño A Cell Ya que estoy En forma De Super Saiyajin Bueno Igual se escapa Y puedo obtener Los objetos Y Y encima Se me Ya Se me acaba La transformación Pero no No hay problema Al menos Puedo coger Los coleccionables Que no Que no 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 los cogí Por eso mismo Y Vamos a mirar Si No Parece que no hay nada Vamos por La cápsula de salud Que está por allá What? ¿Desde cuándo estoy Volando? Pero bueno No pasa nada Voy por la cápsula De salud Y ya está Aquí tenemos Una moneda Z Que estará En mi poder Bueno Oh Oh Por y listo una cápsula de salud milagro ya lo estoy manejando yo estoy aprendiendo a manejarlo como todo un pro en el anime Vegeta deja que se fusione con 18 para así tener una batalla típico Saiyajin wow que suerte aún me falta mucho por manejar los botones pero ahí vamos es cuestión de acostumbrarse wow son muy debiles ya los derrotamos y diría que son débiles pero no sería muy injusto para ellos ya que se esforzaron un tanto en en darme pelea lo mejor sería decir que que lo dieron todo no falta uy ya tengo todo entonces sobraría una moneda Z si falta una moneda Z claro si sobró lo cual me sorprende nos falta tres cápsulas de salud y dos cápsulas de Ki y ya completaríamos todo todo el repertorio y ahora si nos vamos vamos a seguir aquí una cápsula de salud y ah lo omití otra vez bueno todo por coger una cápsula de salud y esta vez si voy a ir primero cogiendo los coleccionables claro si me deja ese bichejo me deja y ahora otra cápsula de salud nos falta una si efectivamente una cápsula de salud y una cápsula de Ki bueno que es esto que es si ya tenemos más salud una semilla de montaño lo que quería eh hacer lo estoy dejando estoy no te preocupes pronto pronto tendrás su batalla así que no comas ansias y si ya tenemos todo el todo ahora si podemos pelear como 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 ah maquenco zapo uy es la técnica de picoro ah ahora si lo echamos contra el cel perfecto lo omití inconscientemente con tal de ir a coger los coleccionables que faltan pero bueno no pasa nada ya por fuera ya los he visto ya por fuera la cama y listo nos ha contraatacado y listo casi me haces casi me cuelas el maquenco zapo ah ese es el maquenco el maquenco la técnica de gohan y eso y esa pose de batalla no será el galicón what me ha contraatacado ah kamehameha se la utiliza todas las las técnicas de los guerreros zeta ups no sé que tal vez sea el galicón casi me cuelas el maquenco no sabes amigo listo listo toma 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 ya voy ejecutando voy cogiendo el truquillo al al mando y listo y transformación casi lo tenemos a mitad de vida casi me das casi casi toma toma casi lo tenemos contra lo tenemos contra las cuerdas casi me huyes no sé temen se aleja y y listo derrotamos a Cell por lo visto Cell ha organizado un torneo vaya vaya para ser un villano si que organiza torneos en el anime de gueta dejó que Cell se absorbiera al número 10 al android de 18 para así convertirse en el Cell perfecto y así poder darlo todo típico Saiyajin tanto Goku como Vegeta tienen algo en común les gusta luchar contra los más fuertes para así mejorar su nivel de pelea si y Trunks que lo iba a evitar que absorberan número 18 para así para así para un futuro mejor pero Vegeta quiso dejar que Cell incluso hasta detuvo a su propio hijo para así poder pelear contra él y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click al botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego suscríbete